Amor, ¿y te gustó la comida? Si su mujer le pregunta, ¿la comida está rica? ¿Así la comida esté un asco? Decirle, la comida está muy buena Sí, porque si no empieza el co- Yo todos los días me esfuerzo por hacerte la comida Para la próxima cocina te tuyo Y bla, 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 bla No, evítese problemas con algo de que llenarse Ya está, así la comida esté fea, comela Sí, mi amor, está muy rico Me parece raro Porque esas son las obras que le cociné al perro